Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Para que el algoritmo te recomiende mis vídeos, más seguido te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. También deja un comentario, como ¿Desde dónde y desde cuándo me sigues? Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y también suscríbete a mi grupo de correo para que recibas notificaciones por email, como antes hacían las redes sociales. El enlace respectivo lo encuentras en la descripción de este vídeo. Al final te muestro los comentarios más interesantes, más saltantes o los que más me gustaron de esta semana. Muchísimas gracias. Iniciamos esta sesión para Pisces, semana 5 de 2023. Tienes todo para triunfar, pero hay que hacer correcciones. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Tendrás apoyo, ayuda, incluso reconocimiento de lo que hagas, porque parece que es especial, que puede cambiar, puede ser algo importante. Pero los cambios que hay que hacer, y que son francamente urgentes como se ve aquí, están más relacionados con la gente que te rodea en cuanto a esto, quiénes son tus trabajadores, colaboradores, en fin. ¿Quiénes son las manos de esto? Los que ejecutan las tareas precisas, específicas. Seguramente tú estás como dueño del emprendimiento, estás en otro nivel. Entonces, hay gente que no está haciendo lo que se requiere. Incluso podrían hasta generar cuellos de botella, en fin. Perturbaciones que alteren la buena marcha de esto. Y obviamente eso no se puede permitir. Ahora, si no quieres tomar decisiones drásticas, pues en todo caso, aquellos que no tienen la productividad necesaria, los derivas a otras tareas que no sean pues tan importantes, y ahí les vas exigiendo. Pero bueno, ya eso es tu decisión al final, ¿no? O sea, una acción drástica, tajante, radical, o algo más paulatino, más progresivo, más lento, en fin, ¿no? Sin repercusión inmediata. O sea, tú elige el estilo, pero ¿qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo, porque si no, se puede detener esto y puedes perder incluso la confianza de gente que está atentamente observando lo que eres capaz de hacer. Porque según eso, tomarán decisiones. Queremos que las tomen y queremos que sean en tu favor. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. No cuestiones su estilo. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y no me refiero a moda, ¿eh? Sino su manera de hacer las cosas, su forma de resolver problemas, su estilo de realizar ciertas cosas que para ti no es correcto, ¿no? Porque tú seguramente lo harías de otra forma. Y sí, seguramente eso es verdad. Pero en este caso, a ver. Primero, si tú pretendes que solamente tú haces las cosas bien, eres el dueño de la verdad, el dueño de toda la corrección, en fin. Oye, esta relación, la verdad, no va a durar mucho. Primero, porque no es cierto. Y segundo, porque tienes que permitirle a tu pareja expresarse con absoluta libertad, incluso en estas cosas. Al final, míralo simplemente como una cuestión de resultados, ¿ya? Si a ti te parece que algo se logra yendo por el camino A, pero tu pareja prefiere ir por el B, pues mira, al final, ¿llega al mismo sitio? Sí, ya está. No hay más que discutir. Eso es precisamente el estilo, ¿no? La forma personal, individual, la elección. Deja que lo haga. Al final, si no te gusta, pues no mires. Algo así. Para no criticar, no molestarle, no ofenderle, pues haz la vista gorda. Mira por otro lado. Como te digo, céntrate nada más en los resultados. Tu amor está por encima de todo. No dejes cabos sueltos. Los pueden usar en tu contra. Te hablo de trabajo. Seguramente tú estarás sin problemas, bueno, con toda tranquilidad. Según tú, pues no pasa nada, en fin. Pero algo se está urdiendo a tus espaldas, ¿no? Algo está pasando. Ten mucho cuidado con personas de nombre, apellido, letra E, ¿ya? Porque, como te digo, pues están ahí pretendiendo que algo ocurra que te saque del medio, ¿no? Algo que disminuya por completo tu intervención, tu fuerza, tu importancia, ¿no? También cuídate mucho de personas del signo Aries, Sagitario, Leo, ¿ya? Que son las que pueden estar, como te digo, pues planeando esto. El problema es que no te darías cuenta porque estás como absorto en tus pensamientos, en tus tareas, tus ejecuciones, en fin. Y tienes que comenzar a investigar más. Y sobre todo a desconfiar, ¿no? Porque de pronto incluso puedes estar entregando información sin darte cuenta, ¿no? Diciéndole cosas que según tú son inocuas, pero que el enemigo las aprovechará, pero de manera magistral. Además, termina todo. No dejes nada que esté ahí sin concluir, en fin. O cuestiones que te puedan cuestionar, que quedaron pendientes. Esos son los cabos sueltos, pues, los que te tienes que cuidar porque los pueden usar en tu contra. Así que la manera de salvarte de esto es teniendo un desempeño inmaculado, incuestionable. Que nadie tenga nada que decir de ti. O en todo caso, si dicen algo, que solo sean elogios, cosas buenas. Les falta valor para tomar decisiones. Te hablo de amor soltero, o sea, aquellos que están solos buscando pareja. Es el caso, pues, de una persona que reúne, pues, todas las condiciones como para pensar, pues, que, vamos, pueden tener una relación realmente fantástica, ¿no? Pero esto implicará que, como digo, pues, tome decisiones, ¿no? Y para eso no tiene, pues, la valentía que el caso exige. Tiene mucho miedo, tiene muchas dudas. Que nada tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Sino como cuando, ojo, te doy el ejemplo, ¿no? No me tomes literal, ¿no? Pero imagínate que para que este amor, pues, se materialice, se realice necesario, pues, que de pronto esta persona viaje, ¿no? Y se reinstale en otro lugar porque tú estás ahí y tú no te puedes mover, en fin. Pero no lo hará porque se muere de miedo. Por ahí va la cosa, ¿ya? O sea, le falta valor para tomar ciertas decisiones que serán imprescindibles para que esto de ustedes, pues, se haga realidad. Que deje de estar en el mundo de los sueños, de las meras frases, las palabras, y que se convierta en actos de amor concretos, palpables. Entonces, ¿eso le torna mala persona o una mala opción? No. Pero quizá lo que habría que hacer, pues, es comenzar a desmontar cada una de sus suposiciones, ¿no? Cada uno de sus argumentos que alimentan el miedo, ¿no? Decirle, no, te equivocas, esto no es así porque mira, por tal, tal y tal razón. Le vas demostrando, ¿no? Vas evidenciando que no solamente, pues, estás en tu mundo, sino estás en el suyo, ¿no? Y estando en el suyo, pues, le haces ver que las cosas no son exactamente así. Y que vale la pena tomar ciertas decisiones, vale la pena apostar porque hay un camino hacia la felicidad. Ese debe ser el sentimiento que prime. El que hay que eliminar es el sentimiento del miedo, del temor. Ahora quiero mostrarles algunos de los comentarios que recibí la semana anterior. Por ejemplo, Karina Félix, gracias por todo. Estúar eres el más acertado. Muchas gracias, Karina, por eso. José Pinedo, muy bueno todo desde Charlotte, Carolina del Norte, muchas gracias. Joana Peláez, excelente horóscopo, lo sigo desde hace mucho tiempo, lo recomiendo. Bendiciones, estúar éxitos, muchas gracias, muy amable, Joana. Didier Villegas, desde Cali, Colombia. Saludos, te sigo, nueve años, muy bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias por tanto tiempo, bendiciones también para ti. SoulDap69, me encantan tus predicciones, mucha luz, Dios te bendiga. Te sigo de Ciudad de México, muchas gracias por tus palabras. Mosía Orellana, troncoso, impresionante, muchas gracias también. David Neira, muchas gracias, estúar, Dios te bendiga. Te sigo desde el 2015, muchas gracias por tanto tiempo. Mis problemas son de pareja, económicos como todos en estos tiempos. Dios quiera que todo mejore para todos, que mejore todo para ti, David. Luisa Subia, o Subía, no sé. Hola, tengo 35 años y mi madre te escuchaba hace unos 20 años. Cuando llegamos a vivir en Florida, supongo que todavía lo hace. Ahora te sigo y te admiro. Muchas gracias por eso, Luisa. Qué bonito esto, ¿no? Las generaciones que lo van conociendo a uno y se va trasladando de una generación a otra, ¿no? El deseo de escuchar, de ver los contenidos que uno produce. Muchas gracias, muy bonito. María Milca Vázquez, hola, desde Mar del Plata, Argentina. Te veo por primera vez, supongo. Bueno, bienvenida, gracias. Yajaira Sonia, un saludo fuerte desde República Dominicana. Me encanta tu horóscopo, muchas gracias por eso. Cristina Altamiranda, buen día. Te saludo desde Montevideo, gracias. Desde hace tiempo, bueno, asumo que me ve desde hace tiempo. Muchas gracias. Scott Pilgrim, excelente vídeo. Saludos, muchas gracias. Luis Alberto, gracias. No me pierdo los vídeos semanales. Celebro que así sea. Yasmín Valenzuela Stuart, eres una persona muy especial. Te sigo desde el 2012. Qué bárbaro, 11 años. Muchas gracias. Si bien tus predicciones son para todos en general, muy pocas veces no coincide con lo que vivo, ya que casi siempre, con altas, me llegan mucho tus palabras. Quizás de qué planeta viene tu alma, querido amigo. Te mando un abrazo cósmico desde Chile y te seguiré siempre. Muchas gracias, Yasmín. Soy extraterrestre. Muchas gracias por eso. Celebro tantos años de estar juntos a la distancia y agradezco tu testimonio tan generoso. Rosmery Buyoa Che, hace años lo sigo. Hasta hoy me suscribo. Saludos de Colombia. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos Zapata, gracias. Excelente lectura y me alegró el día. Bueno, celebro que así sea. Meri Arca, hola. Hace poco que lo sigo. Me interesa mucho sus tiradas. Muchas gracias. Desde Argentina, bueno, bienvenida. Brendiux Reyes, como desde 2019 o antes. Pues mira, cuántos años. Muchas gracias por eso. Ah, y acá se corrigió. Es de 2016. Mejor aún. 88817. Hola, Estudar. Tengo muchos años siguiendo tus predicciones en la página. Siempre muy acertadas. Un abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Toñito Pizarro. Magnífico. Gracias a ti. Roberto Núñez. Saludos, Estudar. Muchas gracias por tus predicciones. Para mí eres el mejor. Bendiciones. Muy amable. Bendiciones también para ti, Roberto. Jocelyn Díaz. Espero ansiosa cada domingo para escucharlo. Siempre tan asertivo. Lo veo desde el 2008. Que Dios del universo lo bendiga por siempre y que reciba todo lo que mereces. Muchas gracias. Muy amable por tus hermosas palabras. Hermes Michael Green del Castillo. Llevo siguiendo a los cercanos como 5 años. Excelente. Gracias. Muy amable por tanto tiempo. Katherine Wong. Cada semana atenta a la lectura. Gracias, Estudar. Gracias a ti. Hugo Claudio Alvarado Núñez. Desde Chile. Estoy sin trabajo y mal de salud. Soy de la fecha. Gracias. Bueno, espero que todo mejore para ti, Hugo. Que te sientas mejor y que encuentres empleo. Carlos Dobarro Ramos. Saludos desde Coruña, España. Muy acertado. Muy amable. Ratmijeka Vides. Me encanta tu voz. Ok. Muy buena tu labor. Bueno, muchas gracias. Muy generosa. Jorge Nava. Muchas gracias, Estudar. Siempre has acertado. El mejor horóscopo. Muy amable, Jorge. Rosa Uveda Palacios. Desde años. Tenías una compañera contigo. Saludos desde Barcelona, España. Era mi madre. Y sí, mi compañera también. Pero bueno, ya no está con nosotros. Natalia Villasanti. Hola, Estudar. Desde 2013. Te sigo. Muchas gracias por tus predicciones. Saludos desde Argentina. Saludos para ti. Muchas gracias por tanto tiempo, Natalia. Víctor Kuzma. Un fuerte abrazo para mi querido Estudar. Siempre te recuerdo con mucho cariño. Y por supuesto a tu señora madre. Un ser humano excepcional. Muy amable, Víctor. Muy cariñoso. No hay duda que siempre serán el mejor tarot por su seriedad y profesionalismo. Bendiciones desde 2007. A Víctor además lo he atendido tantas veces. En fin. Muchísimas gracias, Víctor, por hermosas palabras. Estefanía Alonso. Llevo 10 años siguiéndote y no dejas de sorprenderme. Buenas o malas. Siempre acertadísimo. Muy generosa Estefanía. Muy amable. José B. José desde Colombia. Muy acertado del signo cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, José. Rosa Cabral. Buenas, Estudar. Hace años escucho mi signo Géminis en tu canal. Muy bueno todo. Muy responsable. Gracias. Buen domingo. Bonito eso lo de responsable. Muchas gracias, Rosa. Muy generosa. Carolina ESC. El mejor horóscopo. Lo consulto hace muchos años. Excelente. Muy amable, Carolina. Celebro que estés ahí tanto tiempo. Y aquí mi seguidor que más escribe. Osvaldo Pérez. Eres el mejor. El mejor horóscopo. Muchísimas gracias. El mejor horóscopo desde Miami. Como lo escribe él siempre tan divertidamente. Elizabeth Valdivia. Buenos días. Qué alegría volver a verte. Te sigo desde años de Lima, Perú. Bendiciones hermoso. Muchas gracias por eso. Mira, pero quiero mencionar esto. Lo que dice. Qué alegría volver a verte. O sea, yo nunca me fui. Por eso les pido todo el tiempo. Denle un like. Dejen comentarios. En fin, ¿no? Suscríbanse al canal porque el algoritmo de esa manera les muestra el contenido. Si no, no los muestra. Simplemente. Entonces, cuando ustedes están activos, el algoritmo de las redes sociales también lo está y les muestra el contenido. Por eso todo el tiempo lo estoy pidiendo. Nunca me fui, Elizabeth. Es simplemente que ahora se ha activado todo con la participación de ustedes. Muchas gracias. Israel Méndez Morales. Muchas gracias, Stuart, por tus horóscopos. Siempre me aclaran el panorama. Soy Ariano. Me llamo Israel. Muchas gracias, Israel. Celebro ser de utilidad para ti. Dario Dier. Buenas, Stuart. Te sigo desde hace años. Muchas gracias por eso. Carmen Moreno. Gracias por la tirada. Carmen de Argentina. Siempre tan certero. Muchas gracias. Muy amable, Carmen. Rosa Esquivel. Hola, te sigo desde 2015. Muchas gracias por tantos años. Todos los días. Soy de Argentina. Muchas gracias. Aguante, Argentina. Ninoska Guardián. Excelente lectura. Saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Giancarlo España. Hola, pero se llama Omar. Bueno, ya. Desde Colombia. Te sigo desde 2012. Muy acertado. Felicitaciones. 11 años. Muchas gracias, Giancarlo. Yahaira Sonia. Siempre me has aceptado. Creo que quiso decir acertado. Muchas gracias, Yahaira. Y bueno, esos fueron algunos de los comentarios. Sigan comentando. Sigan dando like. Ya saben que con eso el algoritmo de las redes sociales se activa y les muestra los contenidos. No es que me fui, sino que no se los muestra. Así que ya sabes. Like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Comenta, suscríbete. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.